hola qué tal querida familia de vivir tejiendo dios bendiga sus vidas el día de hoy compartiremos con ustedes el tutorial de esta bonita babucha o zapatito tejido en la técnica de dos agujas o palitos miren súper sencillo no tiene costura en la parte de delante pareciera que lo hemos tejido en agujas circulares pero la costura está aquí en la parte de la planta del piecitos lo hemos tejido en punto bobo mufo santa clara que es el punto que hay aquí en la parte de color negro y en esta parte donde hemos combinado los colores hemos usado el punto jersey o punto valla bien a continuación les daremos el paso a paso pero antes les diré que utilizamos agujas del número 6 lana del número 6 y cuando me refiero al número 6 me refiero a 6 milímetros de grosor en las agujas y la lana una lana aparente para este número de agujas y hemos utilizado para tejer el par aproximadamente 60 grados a continuación les daremos el paso a paso y no se pierdan ni un solo dedo bien para empezar a tejer nuestras babuchas o zapatitos lo primero que te diré es que esta medida que vamos a hacer va de la talla 35 a la 38 sí porque porque el tejido de lana cede así que lo puede usar un piecito número 35 y también le quedará al 36 37 hasta el 38 vamos a usar lana número 6 lo que quiere decir lana aparente para tejer en agujas de 6 milímetros de grosor sí vamos a tejer para empezar dos piezas de 16 puntos cada una por 25 carreras cada pieza así yo te voy a mostrar lo que tengo aquí mira aquí tengo estas dos piezas que he tejido por separado y tienen 16 puntos cada uno yo las he tejido en color negro porque voy a combinar el color negro con otro color un matizado del beige y del marrón pero te voy a mostrar cómo tejer esta pieza aunque es muy sencilla está toda realizada en punto de santa clara todo punto derecho pero para las que no saben hacerlo lo voy a mostrar en un color más claro para que puedan verlo bien sí pero básicamente lo que vamos a hacer es tejer dos piezas iguales de 16 puntos por 25 carreras y entonces vamos a la práctica bien ok entonces en nuestras agujas número 6 o de 6 milímetros de grosor con lana aparente para estas agujas vamos a montar 16 puntos mira 2 4 6 8 10 12 14 y 16 puntos que vamos a hacer con estos 16 puntos vamos a tejer 25 carreras todos en puntos derecho así se teje el punto derecho sí de esta manera en la primera carrera yo siempre tomo los puntos por aquí atrás que normalmente se toman por aquí pero para la forma como yo monto los puntos me facilita mejor hacerlo así pero tú lo puedes hacer de la forma que más cómoda te sientas y es por aquí o por aquí si no va a variar en nada la primera carrera bien vamos a tejer así esta primera carrera y las otras 24 carreras que restan pues tenemos que tejer 25 carreras en estos 16 puntos en punto derecho si yo lo estoy haciendo con otro color para que tú puedas ver bien porque en realidad yo voy a tejer las babuchas en el color negro con otro color matizado y así terminamos y empezamos la siguiente carrera esta sería la segunda carrera que también se le conoce con el nombre de corrida o vuelta si alguno dicen una vuelta una corrida una carrera en fin esta es la segunda y nos faltarían 23 más así vamos a tejer hasta tener el tamaño que necesitamos yo te voy a dar de todos modos el tamaño en centímetros como siempre para que puedas realizarlo con cualquier otro tipo de grosor de lana o de aguja así otra cosa importante también es que si quieres tejer este modelo para bebé para niño para una talla más grande solamente deberás de ver nuestro vídeo de cómo calcular los puntos para diferentes tallas de babuchas bien una vez que ya tenemos las dos piezas así miren aquí en el color negro si las dos las tenemos igualitas ahí está miren con la la lana que termina la carrera habría claro allí para este lado y la otra igual tienen la misma cantidad de carreras bien qué es lo que vamos a hacer vamos a tomar nuestras agujas y las vamos a poner aquí sí por el lado donde no tenemos la cuerdita a ver retiro esto para que pueda ver bien allí por el lado que no tenemos la cuerdita de tejer vamos a ingresar la aguja así en todos los puntitos y ya tenemos una pieza puesta en nuestras agujas y vamos con la otra pieza y también la vamos a ingresar igual por el lado que no tiene la cuerdita así así ahora ya está miren lo voy a poner aquí para que ustedes puedan ver bien ahí está y ahora lo que vamos a hacer es empezar a tejer con el otro color bien entonces miren vamos a anudar la lana que vamos a utilizar esta que tengo aquí para poder combinar los colores y al primer punto le voy a anudar aquí sólo con un lacito luego voy a asegurar mejor ojalá esta hebra negra que no he cortado si la que tengo acá al filo no la he cortado sólo he cortado la de acá la que puse primero en las agujas bien y a partir de aquí voy a tejer en punto revés si esta carrera la voy a tejer en punto revés a ver perdón me estaba equivocando voy a utilizar la lana de color contrastante que se está marrón matizado sí entonces vamos a tejer así todos los puntos en punto revés así desde el primero hasta el último punto ahora les voy a mostrar cómo va a ir quedando nuestro tejido pero vamos a tejer así todos los puntos en punto revés y miren aquí terminamos con una de las piezas inmediatamente esta lana que tenemos aquí la ponemos hacia atrás y continuamos tejiendo con esta hebra el otro paño o la otra pieza también en punto revés si así vamos a tejer hasta terminar toda esta carrera bien aquí terminé ya la carrera doy la vuelta a mi tejido y continúo tejiendo ahora en punto derecho toda esta carrera y con cada una de las lanas vamos a tejer dos carreras y a partir de aquí estamos tejiendo lo que se llama punto jersey o punto malla así que es una carrera al derecho una carrera al revés una carrera al derecho una carrera al revés o como decir una carrera en punto derecho y una carrera en punto revés así bien vamos a continuar con la lana que hemos cortado de la pieza la vamos a dejar así bastante larga para luego perderla en el tejido no vamos a hacer ningún nudo aquí en la mitad no hacemos ningún nudo simplemente tejemos y como la lana está larga no se va a desbaratar el tejido si vamos a terminar así vamos a terminar así de tejer esta carrera en punto derecho y les voy a mostrar algo para que también puedan guiarse y les sea más fácil realizar este tejido si ahí está el último punto miren por aquí donde vemos el punto así liso más adelante lo van a ver más claro miren allí el punto liso este es el punto derecho y cada vez que nos encontremos por este lado del tejido tejeremos en punto derecho ahora si es que se nos dificulta darnos cuenta pues simplemente ponemos una marquita y ya sé que cuando estoy por el lado de la marquita tejeré todos los puntos en punto derecho y cuando estoy por el otro lado donde se ve la unión de las dos lanas siempre voy a tejer en punto revés como ya tejidos carreras en este color lo voy a poner hacia atrás y voy a tomar el color negro o la lana negra si y voy a continuar tejiendo con ella ahora en punto revés porque estoy por el revés de la prenda si repito por el revés del tejido de la prenda tejo en punto revés por el derecho del tejido de la prenda tejo en punto derecho dos carreras ida y regresada o ida y venida con un solo color si dos carreras con cada color bien así vamos a continuar tejiendo entonces hasta tener el largo que necesitamos yo voy a terminar aquí esta carrera delante de ustedes para que puedan apreciar cómo es que se ve el punto si aquí termino esta carrera tejiendo en punto revés y miren cómo se ve el punto llano o el punto de jersey si ahora voy a regresar nuevamente con el color oscuro el color negro y luego al empezar la carrera lo haré con esta otra hebra de color marrones si bien así continuamos hasta tener el largo que necesitamos bien entonces y como pueden observar he continuado tejiendo dos carreras con cada uno de los colores delante y he tejido aquí 16 carreras pero quiero mostrarles algo si de acuerdo al piecito que estamos tejiendo esto va a ir así va a llegar hasta aquí atrás y esto sin estirar está allí casi faltando dos dedos para llegar al final del piecito si es aquí donde vamos a empezar con las disminuciones bien como vamos a hacerlo de la siguiente manera estando por el revés del tejido si por el revés hacemos las disminuciones ya no voy a usar más este color marrón entonces voy a cortar dejando así unos 5 o 7 centímetros de largo para poder asegurar aquí con un doble nudo y el resto lo voy a perder en la costura que voy a hacer si y voy a continuar con el color negro y miren lo que voy a hacer las disminuciones van así voy a tejer dos puntos revés y dos juntos del revés dos puntos revés uno y dos y dos juntos del revés lo voy a hacer más lento si un punto revés segundo punto revés y dos puntos juntos del revés así voy a ir por toda la carrera un punto revés un segundo punto revés y dos juntos del revés otra vez un punto revés segundo punto revés y dos juntos del revés aquí estoy disminuyendo los puntos así voy a continuar hasta terminar la carrera la carrera del lado derecho si la voy a tejer sin disminuciones todos los puntos en punto derecho la carrera nuevamente que va por el lado del revés la voy a tejer así un punto revés dos juntos revés un punto revés un punto revés dos juntos revés un punto revés dos juntos revés dos juntos revés, un punto revés, dos juntos revés, un punto revés, dos juntos revés, así me voy a ir por toda la carrera. Doy la vuelta a mi tejido, miren, ya he recogido, tengo menos puntos y ahora voy a tejer toda la carrera en punto derecho, terminé toda la carrera en punto derecho y ahora la última carrera en punto revés que tejeremos así, dos juntos del revés, dos juntos del revés, dos juntos del revés y todos los puntos de dos en dos juntos del revés porque estamos en la carrera de revés, así y listo, miren, damos la vuelta y nos quedamos con 2, 4, 6 y 8 puntos, qué vamos a hacer aquí, vamos a dejar más o menos un metro de lana y vamos a poner esta puntita aquí en nuestra aguja lanera y vamos a pasar estos 8 puntos a nuestra aguja, todos los pasamos así, vamos a darle la vuelta a nuestro tejido y vamos a asegurar en el primer punto, jalamos muy muy bien para que quede el huequito cerrado y lo que vamos a hacer es coser toda esta parte, hasta llegar aquí a la esquina y luego por aquí, miren, voy a poner así para que lo puedan ver bien, estamos aquí, vamos a coser todo esto, llegamos aquí y también cerramos esta parte de acá porque solo nos va a quedar abierta esta parte de aquí, sí, entonces vamos a coser, bien, como pueden observar aquí he cosido toda la base del zapato y también la parte que va atrás en el talón, sí, esto va a ir así, estamos por el lado de revés y lo que vamos a hacer ahora es perder estas hebritas que nos están quedando y la que tenemos aquí de la unión de las dos piezas, entonces, como vamos a hacer aquí para asegurar esta parte y que no se abre el punto aquí, miren, aquí porque aquí se está abriendo el puntito, allí vamos a templar bien esta lanita, quiero que vean bien acá, miren, allí, a ver, perdón, allí, templamos hasta lante y vamos a llevar el recorrido de la lana, así, ingresamos por donde la misma lanita está yendo para poder asegurar ese puntito y luego perdemos la hebra entre el mismo tejido, ahí sí ya podemos ir por donde querramos en los puntitos, miren, así y de regreso, por eso les decía que tenemos que dejar bastante lanita para poder hacer bien esto y ahora sí podemos cortar, ya no se va a desatar, luego esta hebrita también la vamos a esconder de la misma forma, vamos por los puntitos, yo los paso primero así 3, 4, 5, con 4 es suficiente, pero si la lana da para más, lo seguimos pasando y podemos pasarlo de ida y de regreso, miren así, y luego como les digo, si quieren de regreso también, ahí está, una vez que hemos hecho eso, cortamos y listo, bien, ahora vamos a retirar nuestra marquita que teníamos aquí y vamos a darle la vuelta a nuestro zapatito, miren, la costura queda en la parte de abajo, sí, allí es donde queda la costura, damos la vuelta así, acá tenemos la abertura y vamos a traer nuestro piecito de molde para probar cómo queda nuestra babuchita o zapato, ahí está, este piecito es de la talla 35 y como les digo, el tejido se ve hasta la talla 38, bien, así es cómo queda nuestro zapatito, te pidieron modelos para varón, pues este modelo puede servirte para varón, espero que te haya gustado, que te animes a tejerlo y compartas con nosotros tu experiencia a través de los comentarios y también de la página de Facebook y también de nuestra cuenta de Instagram, donde podemos publicar, si es tu deseo, las fotos de tus trabajos que nos envíes, hasta una próxima oportunidad, Dios les bendiga. ¡Gracias!